consultor senior en política climática, que también estuvo en Dubái y que nos ha hecho el aguante porque nos ha contado un poco cómo venía el tema y queríamos hablar con él. Enrique, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de hablar con ustedes nuevamente. Gusto de tenerte en línea, amigo, y contanos un poco cuál es tu perspectiva en función al acuerdo firmado en la COP, cuál es tu apreciación sobre, ¿fue poco, fue mucho o estuvo correcto este acuerdo? A ver, esta COP definitivamente ha sido una COP importante, una COP que sí, ha tenido elementos que no hay históricos, dicen algunos, quizás habrá que ver hasta qué punto los detalles le hacen honor al calificativo histórico, pero no hay que negar que sí, es la primera COP que habla específicamente de transicionar y dejar atrás los combustibles fósiles, o sea, todos los combustibles fósiles, algo que hasta ahora no había ocurrido en más de 30 años de negociación. Por eso, ponen el tema sobre la mesa, y ese tema es como una gran autopista, se va para adelante y no hay vuelta atrás, ¿o no? Y sí, o sea, y no ocurre, o sea, y mejor dicho, ocurrió ni más ni menos que en Emiratos Árabes Unidos, o sea, uno de los lugares icónicos de lo que es el desarrollo de hidrocarburos. Entonces, son elementos que hay que reconocerlos, realmente, hasta ni siquiera el año pasado podíamos pensar en lograr meter a los combustibles fósiles en el texto. Solamente se conseguía hablar de que el carbón había que transicionarlo, los subsidios a los combustibles, pero así como se habló ahora, esto es la primera vez, y eso hay que reconocerlo. Por eso yo decía que ese es el lado positivo, siempre digo que cuando se ponen estos temas en la mesa, está bueno porque se va a ir avanzando, y se va a ir avanzando en función del objetivo. Lo que no tenemos es cuál será la fecha límite, y eso también pediría un poquito la gente, ¿no? Exactamente, por ahí, para darle una imagen completa, ¿no? Se habla de transicionar de los combustibles fósiles, se habla de triplicar la cantidad de energía renovable hacia el 2030, se habla de duplicar la eficiencia energética para 2030, pero se dejan abiertas algunas puertas, ¿no?, de que son las que probablemente aquellos que son más reacios a comprometerse a esto, les deja una ventana para hablar de combustibles de transición, sin especificarlos, así que queda libre interrogación. Se habla de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, se habla, se menciona inclusive la nuclear, hay cosas que realmente no están dentro de lo que, por lo menos quienes trabajamos en esto, venimos pidiendo, ¿no? La transición tiene que ser justa, tiene que ser financiada, tiene que ser hacia fuentes de energía renovable, tiene que haber eficiencia energética, pero todo eso tiene que contemplar muchas más cosas que no son la captura y almacenamiento de carbono, la nuclear, el gas como combustible de transición y demás. Entonces eso sí, digamos, es como el lado B de esta decisión. Y después obviamente que podemos destacar otras cosas, ¿no?, que por ahí han quedado relegadas como todo lo que es el acceso al financiamiento. Eso quedó más soslazado, más modesto, si se lo quiere. ¿Y por qué sigue quedando relegado el financiamiento? Porque, digamos, sería, esa es la gran clave, Enrique, si no hay financiamiento, si no hay plata para desarrollar este tipo de transiciones, yo lo veo difícil de mi parte, no sé cómo lo ves vos. Sí, definitivamente, los países en desarrollo ya han hecho bastante de manera colectiva a la hora de poner compromisos, de comprometerse a transicionar, y además lo que falta, y sigue faltando desde hace mucho tiempo, es que los países más desarrollados cumplan con las promesas del pasado, porque ni siquiera se están pidiendo cosas nuevas, o sea, de hecho, mejor dicho, sí, se están pidiendo cosas nuevas, pero ni siquiera se han cumplido con los compromisos ya pactados hace más de 10 años. O sea, estamos hablando de los 100.000 millones de dólares por año, que hablamos no solo en el Acuerdo de París, sino que en el año 2009 se habló por primera vez de ese tema. Entonces, son cuestiones que es muy importante destacar, y que justamente son difíciles, son difíciles porque tienen, o sea, reflejan un poco las prioridades, dónde están las prioridades de muchos países. Reflejan que es una muestra más de las inequidades y las desigualdades que todavía seguimos teniendo en este mundo. Por eso Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica Española, pedía un mensaje claro y fuerte, y justamente para, como ella lo define, para sostener, obtener justicia climática. Sí. España, Teresa Rivera es una de las personas que ha promovido bastante la ambición, la transición justa, desde un país como España, y bueno, que este año le tocaba tener la presidencia de la Unión Europea. Entonces, es un tema que es delicado, porque los países no quieren poner plata, y dejan una situación, sigue dejando, es una situación de asimetría a los países en desarrollo cuando ellos ponen sus objetivos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque muchos países incluso lo ven como condicionantes, ¿no? De decir, si no pones tus compromisos, hay que aumentar la ambición y demás, es muy importante para hacerlo, para fomentar los nuevos mercados y demás, pero a los países en desarrollo les cuesta más que a los países desarrollados. Eso también es una realidad. Ahora, cuando vemos al interior de algunos países, también hay países que lo usan como una carta para no hacer, ¿no? O sea, tenemos países como Arabia Saudita, China mismo, que de repente se esconden detrás de algunos de estos argumentos, que desde algunos países como las Islas, o varios países en desarrollo, es un reclamo noble, es un reclamo justo, pero desde países de renta media alta, es un poco más gris la zona. Hay muchos países que, si bien no lo pueden hacer completamente solos, tranquilamente pueden empezar a hacer esa transición o reubicar a dónde están destinando sus presupuestos nacionales. Eso todos los países lo pueden hacer. Y justamente hablando de lo que pueden hacer los países, te voy a llevar un poco a lo que nos pasa a nosotros en la Argentina. ¿Cómo has visto vos la llegada de Marcia Lavalli, la representante del gobierno de Milley, que tomó la aposta en la presidencia de la delegación? ¿Cómo has visto la postura argentina después de los dichos del actual presidente en la campaña? Bueno, Marcia Lavalli es una diplomática de carrera, una persona que ya ha estado al mando de la delegación argentina en el pasado, una persona que conoce muy bien la agenda climática, que estuvo negociando incluso en la época del protocolo de Kioto, que fue presidenta del Fondo de Adaptación durante 10 años. Entonces es una persona que tiene muy presente esta agenda. Entonces desde ese lugar, lo que yo interpreto es que se ha traído más calma. O sea, la llegada de Marcia Lavalli a Dubái y en sus reuniones y en los comentarios que ha hecho, buscaron justamente traer algún tipo de calma en términos de que Argentina va a seguir negociando, de que Argentina va a seguir haciendo los compromisos que asumió. Es decir que Argentina no cambiará su agenda climática, en una palabra. Bueno, ese fue el mensaje general que transmitía Marcia. Después habrá que ver, o sea, cómo estructuralmente hacia el interior, en materia de lo que es la nueva subsecretaría de ambiente y todo lo que tiene que ver con las cuestiones internas, cómo los presupuestos, el personal, cómo todo eso se vuelve a reacomodar, porque ahí es donde realmente se va a ver el tema de la implementación. En materia de diplomacia, que es un poco la agenda que le compete a ella, ella trajo justamente ese mensaje de que Argentina va a seguir estando en el grupo ABU, de que Argentina va a seguir negociando, de que va a cumplir con los compromisos que estaban pautados, como por ejemplo una nueva NDC para el año 2025, lo que se llaman los reportes de transparencia que tienen que presentarse a finales del año que viene o principios del otro. Entonces, en ese sentido, ella trajo cierto mensaje de tranquilidad, que justamente fue bien recibido, porque había muchas preguntas de muchos de los países de cómo iba a comportarse Argentina de aquí en más, por lo menos en la negociación climática. Y justamente Macron había salido también al cruce a decir que en mi ley no se podía, digamos, no podía no ver esta agenda climática. Pero a simple vista lo que se ve es que hay que esperar y que por lo menos todavía no bajó la vara en la cuestión de la agenda climática y en principio habría que ver qué pasa, como bien lo decías vos, con la subsecretaría de Ambiente, que para mí es un cambio de rango a nivel ministerial, subsecretaría, por una cuestión de bajar el gasto público. Pero ojalá no le baje la gestión ambiental que necesita el ambiente a nivel nacional y por supuesto interactuando con las provincias a través del COFEMA, ¿no, Enrique? Definitivamente, las competencias de lo que era el Ministerio de Ambiente, de lo que es toda la agenda ambiental, es una agenda bastante amplia que requiere atención. Y que también, ahí yendo al tema del gasto público, también vale la pena mencionar que hay mucha parte de todo el trabajo ambiental que se financia con cooperación internacional, no sale del presupuesto nacional. Entonces, ahí también es importante ver si realmente es un ahorro, o sea, ir recortando la cartera de ambiente. Porque normalmente es todo lo contrario, la cartera de ambiente atrae dinero. Y eso es algo que también se sabe y algo que se le hizo notar a la Argentina. Por eso está, a mi criterio está muy bueno que haya ido alguien del palo, como están diciendo, en el ambiente, como alguien que tiene conocimiento, que tiene una carrera extensa a nivel ambiental. Y como yo lo dije antes de que se sepa que Ana Lamas iba a tomar la subsecretaría, que tenga personalidad, conocimiento y carácter para poder tener la agenda ambiental en el día a día a la altura de lo que la política argentina necesita, ¿no? Por supuesto. Estamos viendo en ambiente, de ambiente se dependía todo lo que era el Plan Nacional del Fuego. En este momento, o sea, habrá que ver cómo avanzan otros temas más allá de lo que pueden ser estos compromisos u otro tipo de agendas específicas. Pero no es algo así que uno pueda eliminar con tanta facilidad, porque todo lo que es la agenda ambiental es sumamente importante. Me parece que ahí la gente de Guillermo Francos que es la que hoy va a tener el paraguas a través del Ministerio del Interior se ha dado cuenta y va a trabajar en eso. Enrique, abrazo grande y te agradezco un montón tu participación este año con todo lo que ha sido la COP. Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer hablar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.